En este primer capítulo de Inventando Chile, conoceremos un proyecto para obtener y acumular energía proveniente de las olas del mar. Además, conversaremos con Cristian Basáez sobre su práctico invento para bicicletas que permite adoptar diferentes posiciones de conducción. Y en nuestra sección de Historias Ilustradas, recorreremos los orígenes de la cámara fotográfica. Bienvenidos, aquí comienza Inventando Chile. ¡Suscríbete al canal! Una de las fuentes de energía renovable que genera mayor proyección en el mundo es la que proviene de las olas, que no causa daño ambiental y es inagotable. Un estudio realizado por la Embajada del Reino Unido arrojó que de aquí al año 2020, este tipo de fuente energética será competitiva y que Chile posee el potencial teórico bruto más alto del mundo. Precisamente en nuestro país y desde el año 2011, el chileno Eduardo Egaña lidera un proyecto denominado Wilefco que busca ofrecer una solución a la creciente demanda energética a partir de la captura de la energía cinética proveniente del mar. ¿Cómo nace esta iniciativa y cuáles son sus alcances? Los sabremos en la siguiente nota. ¡Nos de Oroña! ¡Sin depresa! Wilefco como proyecto nace en el 2011, inspirado de las protestas contra Hidroicén. Entonces estaba, después de un año sabático, de haber descansado, dije tengo que volver al mundo laboral. Escuchaba las protestas contra Hidroicén y de estas protestas dije, el mar, ¿por qué no sacan energía del mar si son 4.200 kilómetros de costa? Cada vez que yo voy, ya tengo un ritual, cada vez que voy al mar veo como la potencia de la ola. Y dije, voy a hacer algo, una propuesta. Empecé a jugar, al mes apareció una paleta frente a mí. La empecé a mover y dije, qué interesante, podría ser funcional. Lo googleo, veo que no existe, voy a INAPI, que me den acceso a las bases de arte internacional, para hacer las búsquedas internacionales, no lo encontré y dije, esto es lo que quiero hacer para el resto de la vida. Wilefco viene del Mapudungún, brillo de agua. Bueno, el concepto es muy básico. Existen cinco tipos de energías marinas. Nosotros somos energía de las olas de impacto, porque golpea contra la ola, de absorción. Y vamos en la zona de rompiente. Esa es nuestra característica. Es una paleta que recibe el impacto de la ola y produce un impulso de aceleración. Es decir, es un motor que es capaz de transformar miles de impactos en un movimiento continuo. Esto, ¿cómo funcionó? Cuando lo llevamos a la costa, la ola se desplaza, golpea y provoca un impulso de aceleración. Pasa a este eje, que tiene un trinquete, pasa en un solo sentido. El movimiento se traspasa a través de esas correas a algo con la antiinercia. Y esto con la antiinercia pesa aproximadamente 420 kilos. De ahí transforma esa energía, se almacena en forma mecánica y después la saca hacia la costa como energía neumática. Se almacena en un gran estanque hiperbárico y en este estanque hiperbárico colocamos un motor. Hoy voy a simular una ola apenas de 30 centímetros, que es a esta altura. Y esa ola de 30 centímetros es capaz de generar 160 watts. Ahora esto está funcionando, yo creo que a unos 60 RPM no más, y está moviendo 420 kilos. Y está encendiendo, no, 20 watts por 3, 60 watts. Por lo tanto, ahí se generan dos conceptos. Uno, que es amigable con el medio ambiente. Segundo, es el tema del almacenamiento de la energía, que nos da una gran ventaja competitiva con respecto a las otras energías renovables no convencionales. Porque todos dependen de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Mientras que nosotros podemos almacenar y entregarle a los momentos PIC. Esto es un proyecto multidisciplinario. Lo más importante es haber formado el equipo. Yo creo que sin el equipo no hubiera podido avanzar. Yo hice la ingeniería conceptual. Pero sin toda la gente que está alrededor, hubiera sido imposible. Actualmente somos unas 25 personas aproximadamente. Hay ingenieros civiles, eléctricos, ingenieros mecánicos, físicos. El problema es que no existen estudios o datos desde los menos 15 hasta los metros. Es decir, la zona rompiente no hay información. Por lo tanto, no teníamos cómo dimensionar qué tipo de material usar y qué dimensiones debiera tener. Y teníamos que resolver el tema de la potencia. Cuánta energía de las fuerzas que están interactuando. Entonces decidimos hacer el prototipo como lo que está acá. Que es de un metro de largo. Que es la norma que todos hablan de metro lineal. Y 61 centímetros. ¿Por qué 61 centímetros? Para seguir el número aureo. Que es 1.66. Si les funcionó a los romanos, les funcionó a los griegos. ¿Por qué a nosotros no iban a funcionar? Y logramos valores bastante interesantes, digamos. Lo que llevamos al mar, un equipo, el primero, que fue una subestimación del éxito. Era un equipo que pesaba 80 kilos, todos los perfiles cerrados y casi flotaba. Nos fallaron el tema de los anclajes porque las olas nos golpeaban, nos tiraban hacia afuera. Pero tuvimos la suerte de haber tomado nuestro primer dato. 6.5 bar. Eso significa, es como si un... Es la potencia que tiene un carro de bomba cuando tira el chorro. Entonces dijimos, aquí hay energía. Y ahí decidimos, ya, esto va. Esto va porque funciona. Funciona el método y hay suficientemente energía. La primera prueba de campo aprendimos mucho. Fue una muy buena lección. Después la segunda, ya a corregir errores. Es decir, todo lo que fuera comunicación de datos vía radiofrecuencia. Es todo duplicado. Está en dos sistemas de respaldo. La tercera prueba de campo ya fue un éxito absoluto. Porque aprendimos la lección de lo que falló en la segunda. Que nos fallaron los filtros de la... Se inundaron las cajas. Ahí tomamos 60.000 datos. Felices, pues ya podíamos proyectar. Entonces tomamos esos datos y los llevamos al laboratorio. He trabajado mucho. He desvelado muchas horas en Bulefco. Creo que es un proyecto, el proyecto más importante que he desarrollado. He ido descubriendo el impacto que puede tener. Yo lo hice sin ningún objetivo. Y hoy día descubro que puede solucionar grandes problemas de la humanidad incluso. Pues somos 7.000 millones de habitantes actuales. Necesitamos dos tierras y media para que los recursos naturales se vuelvan a recuperar. ¿Cómo resuelves eso? Como fue como lo resolvió la revolución industrial que decían que no había alimento. Con tecnología. Entonces esta tecnología es un aporte para solucionar un problema mayor. A eso apuntamos. Cuando yo partí no tenía ningún fin, digamos. Era un juego. Hoy día veo el impacto que puede causar y es tremendo. 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 El nacimiento de la bicicleta se le atribuye al alemán Karl Dreiss en el año 1817. Este invento, que bautizó como Dreissiana, se impulsaba apoyando los pies alternativamente sobre el suelo. Pero no fue sino hasta 1855 que aparece el precursor directo de la bicicleta moderna. Pese a la enorme variedad de modelos disponibles en el mercado, hubo un chileno que detectó una necesidad insatisfecha. A continuación conoceremos a Cristian Basáez, diseñador industrial de profesión y académico de la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile. Cristian se propuso buscar una solución a uno de los problemas principales que enfrentan los ciclistas. Las incomodidades generadas por las posturas que adoptan las personas al conducir, tanto dentro de la ciudad o en espacios más expeditos. Este diseñador logró inventar un manillar adosado al manubrio que otorga la posibilidad de adoptar una postura de paseo y otra de descanso. Esto permite reposar la espalda cuando se estime conveniente y sin necesidad de frenar. Estaba un día en la casa de mi madre, había peleado con ella y salí en la micro y llegué al Club Ípico. Y en el Club Ípico, bueno, siempre yo como diseñador no estoy hablando con microquilera y era la primera vez que iba al Club Ípico. Entonces me puse a dibujar, a ver a la gente, a observar, quería ver cómo funcionaba. Y lo que más me llamó la atención en esa oportunidad fue que el jinete tenía una postura súper al guía al momento de presentar el caballo y la segunda postura después cuando comienza la carrera, ¿cierto? Y cambia totalmente y se pone en una postura de velocidad. En esa época también yo me movilizaba harto en bicicleta. Me venía de Maipú a la universidad y me duraba como 45 minutos. Entonces ahí siempre me llamaba o tenía esa inquietud del tema de la espalda, que cuando tú andas por mucho tiempo te duele la espalda. Y en ese momento como que recordé el tema de los jinete, de la doble postura. Yo le llamo siempre como que las ideas no vienen de la nada, sino que es como un vórtice que se empiezan a unir todas las cosas y hasta que empieza a confluir. Y dije, en verdad el secreto urbano requiere una doble postura como lo que sucede con el jinete. Y después yo hice un diplomado de innovación y ahí con un grupo de personas hicimos como esta idea como proyecto final del diplomado. Decidimos patentar este proyecto. Hicimos una sociedad, ellos pusieron dinero y yo puse la idea. Entonces con mi profesor guía le comenté toda esta idea y ya empezamos la investigación como para dar cuenta de si realmente el ciclista necesitaba o no una doble postura. Y esa doble postura o era a partir del manillar o quizás del asiento o la bicicleta completa, etc. Y después entonces empieza una investigación de las posturas, los gestos que hace el ciclista, ya sea en las paradas, los semáforos y con las distintas bicicletas también que se utilizan en la ciudad, ya sea las pisteras, las mountain bikes y las de paseo, que son como las más comunes. Empecé la investigación y descubrí que era en el manillar donde principalmente se podía modificar. Durante la investigación y el proceso del diseño, el mecanismo que utilicé fue de una maleta. Entonces desarmé una maleta y como la maleta, uno al apretar el botón puede cambiar de postura, entonces ocupé ese mismo sistema, mecanismo recto, para implementárselo a la bicicleta. Entonces le saqué el mecanismo a la maleta y se lo instalé a la bicicleta. Esa fue la primera prueba, pero una prueba así que no estaba totalmente firme ni nada, pero sí me permitía dar cuentos de que la idea era correcta. Entonces acá tenemos el manillar en la postura de descanso, donde la principal característica es que se mantiene la columna a 90 grados. La idea es apretar el botón con ambas manos y se aprieta y se pasa de forma recta. La idea es que el manillar siempre fuese en constante movimiento el cambio, por lo tanto lo más seguro y rápido era que fuese un movimiento recto. Y con ambas manos para que el manillar no se ejecute sin querer por el usuario. Y luego ya pasando al ángulo, o sea a la postura de velocidad, la columna pasa a cierto grado hacia adelante, lo cual permite que se contraigan los abdominales y podamos generar mayor esfuerzo con las piernas. La ciudad se distingue por dos aspectos. Uno que es los sectores de permanencia, que son las villas, los barrios y las plazas, y los sectores de desplazamiento que ya son como las calles más amplias y donde hay mayor tránsito. Entonces el ciclista urbano cuando se desplaza por la ciudad, hay sectores, tú partes como por ejemplo en tu casa, y partes en sectores de permanencia, en la villa que va pasando por distintas calles, hasta que llega a una gran avenida y entonces ahí toma mayor velocidad. ¿Qué es el ciclo de descanso? ¿Qué es el ciclo de descanso? En un sector va como un sector de relajo, de descanso, y después la otra cuando agarra velocidad tiene que andar alerta. Entonces en esa actitud alerta, en que tú andas con velocidad, necesita esquivar los autos, necesita esquivar los hoyos que hay en la calle, que se cruza una persona, que te puede llegar una pelota, etc. Entonces generalmente el ciclista tiene que estar súper atento a hacer cambios bruscos. El ancho del manillar y la postura conviene para que este se pueda mover con un movimiento más brusco mientras uno se va desplazando en actitud alerta por la ciudad. Mi analogía lo tomé de la gacela, que su principal depredador es el guepardo. Si los dos corrieran de forma recta, el guepardo corre a 80 kilómetros y la gacela a 60. Entonces, si corrieran siempre en forma recta, el guepardo siempre se lo devoraría. Pero pasa que la gacela hace cambios bruscos y de esa manera entonces el guepardo pierde mayor velocidad y la gacela tiene mayor característica y mayor atributo para hacer cambios bruscos. Entonces yo asimilé que el ciclista tenía que convertirse en una gacela y en este caso un tema de nombre normal le cambié a impala, pero que se convirtiera en una impala para afrontar los distintos obstáculos y factores urbanos que tiene la ciudad. Entonces lo que hace el manillar en definitiva es solucionar algo que no existía en ninguna bicicleta. Ningún manillar, ninguna bicicleta contemplaba esa doble postura del ciclista urbano específicamente. Mi idea es que llegue a la mayor cantidad de gente. O sea, en un inicio tengo la gana de desarrollarlo acá en Chile, que sea en fabricación chilena, pero también los costos se hacen más complicados. Así que estoy viendo también ahora la posibilidad de poder fabricarlo en China y poder llegar a Chile. Y como es un proyecto, una bicicleta puede llegar a todo el mundo. O sea, puede ser perfectamente exportable a cualquier parte del mundo. Como uno como diseñador industrial siempre está observando, tú vas caminando, vas por cualquier parte y siempre estás viendo problemas, situaciones en que se pueden mejorar, en que podemos llegar a más personas y en que en definitiva uno puede aportar con un granito de arena a mejorar las cosas que están sucediendo en la sociedad. Gracias. 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 ¿Qué inspiradora se trata? ¿Qué inspiradora se trata? Les recomiendo poner mucha atención a la siguiente cápsula que da cuenta de los inicios de un producto que hasta hoy está presente en todo el mundo. La invención de la fotografía significó una verdadera revolución tecnológica a principios del siglo XIX. En ese entonces, pensar en una cámara portátil de uso doméstico parecía una idea descabellada. Más bien, se trataba de una actividad destinada a expertos. El cambio se produjo en 1884, cuando George Eastman patenta el primer rollo de película fotográfica seca, transparente y flexible. Cuatro años más tarde, desarrolló la primera cámara prevista para este tipo de formatos, con la que consiguió una nueva patente. Surgía así la cámara de mano, que permitía tomar 100 fotografías por carga. Una vez utilizada, el cliente entregaba el dispositivo a la empresa Eastman Kodak Company, quien se encargaba de revelar y volver a cargar con un nuevo rollo. La cámara Kodak 100 Vista tenía un costo de 1.600 dólares. Su creador popularizó la frase, usted le da el botón, nosotros nos encargamos de lo demás. Y así llegamos al final del primer capítulo de Inventando Chile. Espero que les haya gustado y los invito, por supuesto, a que se conecten a una próxima edición. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!